Almería y Elche cerraron el 2018 con un empate con goles en el que el balón parado fue el gran protagonista del duelo. Antes de que eso sucediera por eso, Delicatessen de Benja pincha un balón largo y asiste de maravilla Javi Flores para que en el minuto 3 ponga el 1-0 Álvaro Jiménez. Lozó el empate en un saque de esquina, testarazo al larguero del delantero licitano. Ya en la segunda parte, gol de Álvaro Jiménez en este saque de falta. Eligió el palo del portero, el 20 de la Almería y superó a Francis. Después Juan Carlos Real hacía esto en solo 10 minutos, a balón parado, la Almería le daba la vuelta al marcador. Zapatazo tremendo del gallego para poner el 1-2, reaccionó el Elche. Benja es agarrado por César de la Hoz y el penalti lo transformó Xavi Torres con mucha tranquilidad. Poniendo de nuevo un 2-2 en el marcador, que ya no se iba a mover. Aún así, tuvo una buena ocasión cada equipo. Juan Carlos Real llega desde atrás y remata fuera. Se echaban las manos a la cabeza sus compañeros, porque rozó ahí el 2-3. Ya en el último instante, la tuvo también el Elche. Centro, que no consigue rematar nadie. Y Xavi Torres al final pone la punta de la bota. Y coquetea con un 3-2, que al final no llegó. Empate, tablas para despedir el daño entre Elche y Almería. ¡Gracias!